El confinamiento a nivel comunicación banda, bueno, al final se ha salvado. Pero al principio fue muy duro y muy complicado porque pasamos en 48 horas de vamos a tocar en el Hospital de la Caridad, estrenando una marcha, que lo íbamos a este en directo, etcétera, con la microfonía, que iba a ser aquello... Un espectáculo desde el punto de vista de comunicación, cuando nosotros hacemos una cosa de estas, disfrutamos mucho haciéndolo. Al final disfrutas no solo tocando, sino sabes que después el material lo vas a disfrutar. Y pasamos en 24 horas de ese concierto, de hecho, llegamos a ir incluso allí a hacer la reunión en el sitio, por las sillas aquí, no sé qué, las cámaras se van a poner aquí, allá, aquí yo en el coro, esto, lo otro. Y pasamos de eso hasta encerrado en casa. Y sí, dos semanas, pero algo habrá que hacer. Entonces, fue bastante duro en ese sentido pasar del cero, o sea, del 100 al cero en 48 horas. En ese fin de semana, me puse a ver cómo hacer el tema de las emisiones en directo, con vídeos que ya teníamos previamente clasificados y demás, de otros años, de otras actuaciones y demás, con los mismos que nosotros con Directo y Producciones, que son los que hacen los directos con nosotros, me echaron un cable, yo dije, pues tienes que hacerlo así, exacto, pues yo no tenía ni idea. O sea, o me sonaban campanas, pero no sabía exactamente. Y claro, como en casa, confinados y tal, pues ya me preocupé en hacer todos los días un directo, que empezaba a las nueve, a las nueve y media. No tenía una hora como tal concreta, pero más o menos sobre las nueve de la noche, y para que la gente se entretuviera un poco, que fue lo que la anécdota que te he contado antes del chat, que la gente se metía todos los días a los irreductibles del chat. Era en mayo y seguían los tíos ahí metiéndose en el chat. Gracias por ver el video.